Sí, un empate. Yo creo que al último estábamos todos contentos porque íbamos perdiendo y bueno, pudimos empatarlo durísimo, como es siempre contra Adelia. Fue, yo creo, que un primer tiempo para nosotros y un segundo tiempo más para ellos. Lo bueno es que se logró rescatar un punto en el cual íbamos perdiendo y bueno, yo creo que hay que hacer un balance del partido donde hubo partes y fases buenas del partido y bueno, y fases malas que bueno, ahora lo tendríamos que trabajar en la semana para llegar el domingo contra el Toro de la mejor manera, ¿no? Hubo interesantes situaciones, pero bueno, las importantes fueron el gol de ellos y ahí nomás el empate de ustedes. Sí, eso es algo que yo rescato, donde ellos nos pasan a ganar y bueno, y ahí nomás nosotros pudimos y tuvimos la suerte de empatarlo, ¿no? Gustavo, bueno, sabemos que siempre decimos con los demás técnicos, jugadores y otros equipos, un campeonato muy parejo, durísimo, cualquiera que pueda ganar a cualquiera, ¿no? Sí, 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 esto, los partidos hay que jugarlo, ya los nombres están de más, entonces hay que prepararse de la mejor manera para el domingo llegar bien y bueno, y como te dije, los partidos hay que jugarlo y tratar de sacar el mejor provecho el domingo, ¿no? Por tu experiencia, ¿dónde hay que mejorar y teniendo en cuenta, como vos decías, algunas situaciones que no fueron propicias, pero para trabajar en esta semana? Sí, hay mucho para trabajar, lo que nos falta a nosotros es el último toque, ¿no? Lo que se dio, lo que se vio el domingo, el primer tiempo hicimos muchas jugadas colectivas, nos faltaba el último toque donde es hacer el gol, pero bueno, eso se va a ir trabajando y esperemos, y también está, hay que tener un poco el factor suerte, ¿no? Siempre, fíjate el gol que hace Adelia, ellos tuvieron suerte porque patea el delantero, le pega a un defensor y entra, ¿viste? O sea, es todo trabajar un poco ahí, también hay que ordenarnos un poco en lo que es el tema de los contragolpes, que por ahí nos estás costando un poco, es medio general, ¿no? Lo que habría que trabajar en la semana. Gustavo, bueno, en este trabajo, en esto que estás hablando, teniendo en cuenta que el próximo domingo se enfrenta nada menos como visitante al puntero a un Toro que lleva cinco ganados, cinco jugadores, cinco ganados. Sí, es un partido lindo para jugarlo, como te digo, Toro hace rato que viene jugando a los mismos y tiene muy buen equipo, y San Martín siempre le hizo partido al Toro, tanto de local y visitante, yo creo que va a ser un partido entretenido. ¿Cómo lo ves al Toro hoy día, teniendo en cuenta que ha tenido siete, ocho partidos sin ganar, después tomó la nueva racha del torneo de apertura, de casi llegar a campeonar, y bueno, hoy cinco partidos sin perder? Y la verdad que se ha consolidado en todas las líneas, tanto adelante, atrás, al medio, yo creo que es un equipo muy, muy compacto, ya se están entendiendo entre ellos, así que creo que no hay que dejar nada al azar, como te decía, tenemos que trabajar esta semana, ver todos los errores que tuvimos el domingo, y bueno, las cosas que hicimos bien, mejorarlas, para el domingo plasmarla, y bueno, y tratar de estar concentrado, yo creo que en estos partidos es en donde uno se concentra más, porque sabe que no podés dar nada, dejar nada al azar, porque cuando dejaste algo así, la vas a buscar a la red, entonces, yo creo que por eso mismo San Martín le hace muy buenos partidos al Toro, y va a ser un partido lindo. Te pido por último una referencia a la situación del Chin Comba hoy en Gimnasia Grima de la Plata. La verdad que uno se pone muy contento por el negro, uno lo tuvo como compañero, y fue viendo cómo fue escalando, uno realmente está contento, y bueno, estamos esperando acá, yo sé que va a tener la oportunidad, y sé que cuando la tenga va a agarrar la camiseta y no la va a soltar más. Gracias.